Las nuevas tecnologías pueden servir para mejorar dos partes. Una parte podría ser la comunicación y otra parte el acceso a la información. Normalmente a la hora de aprender necesitas saber cuáles son las fuentes principales de información y eso las nuevas tecnologías son muy buenas para ello. Y luego también ponerte en contacto con otros aprendices que puedan estar a tu mismo nivel o a un nivel superior para llevar a cabo tu proceso de aprendizaje.